Pilar Político ¿El intendente Nicolás Ducoté adelantó su salida por el grave delito que se descubrió en el sistema de salud municipal? ¿La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos de la Ciudad de Buenos Aires implementará un sistema para frenar la evasión de los supermercados chinos? ¿Se animará Ducoté a emular a su colega Horacio Rodríguez Larreta con un año electoral por delante? Escuchá a River en Radio X Pilar. El próximo domingo palpitar la previa del choque con San Martín en Tucumán desde las 16 horas. Esto fue Noticias en un Minuto.